¡Suscríbete al canal! 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 Para mí la música es demasiadas cosas. No creo que puedo abarcar todo con una sola palabra. Pero creo que es una liberación. Dejo salir ese otro lado que es mucho más sensible de lo que tal vez no puedo expresar yo en mi día a día. Que también ha sido un mecanismo un poco de defensa supongo, el ser tan extrovertida. Porque en verdad soy demasiado sensible a muchas cosas. Y bueno, una de esas cosas me ha llevado tal vez a tener ansiedad. ¿Qué pasa, papá? Nada, que me siento ilusa en pensar que todo iba a estar perfecto. No va a haber ningún problema. Siempre hay algo, ¿no? Sí, pero estoy llevada como... Y saber sobrellevar la vida teniendo esto, ¿no? Que es como el simple hecho de socializar, el simple hecho a veces de salir de la cama y salir de la casa. Es toda una odisea cuando estás con mucha ansiedad. Me ha ayudado también a valorar las cosas y a buscar dentro de mí los problemas, ¿no? Y entender qué es lo que está causándola, por qué la está causando. ¿Cómo puedo yo transformar toda esa energía que parece que es negativa y que me está hundiendo en algo positivo? ¿Cómo es posible estar atado sin saberlo, sentirlo en la piel? La verdad se esconde, lo natural se queda entre pases, entre pases. Todo lo que yo recuerdo es con música. Entonces, si yo voy a mis seis años, siempre es... Ah, entonces yo estaba escuchando esto los seis años. Y de ahí recuerdo más cosas. Todos mis recuerdos de la infancia yendo a la playa, no sé si son en la playa, si no son en el carro, sabiendo que estoy escuchando, no sé. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Nos perdimos por un instante Nos amábamos sin darnos cuenta del pasado Nos hicimos tan grandes No perdimos nada más Eso era más Era más Acostumbrados años Tan de cerca nos pedimos Ayer no estoy Tengo ganas de morir Ahora que te tengo Entre mí, entre mí La tu voz La tu voz De las ideas Que se pierden con Los años Y que se añade Quedarnos sin Tiempo Y demostrar Y demostrar Lo que vinimos a Ser lejos De tu voz De tu voz De las ideas Que se pierden Que se pierden con Los años Y que se añade Quedarnos sin Tiempo Y demostrar Lo que vinimos a Ser lejos De tu voz De tu voz De tu voz De tu voz ... ... Un 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 De todas las ideas que se pierden con los sueños Si crees en miedo de quedarnos sin tiempo Y demostrar lo que vinimos a hacer Solo luego de tu voz ¡Suscríbete al canal! De poder describir lo que tengo Antes de ti, de tu voz De los días de sol tan intensos Habría ocurrido lo inesperado Se habría creado de imbu Las hojas al aire Tu pelo y la nada Todo cambió, todo empezó Y tú y yo nacimos para amarnos Todo cambió, todo empezó Y nos dejaron descubrirlo solo Antes de poder hablar De ser libre y sentir la gravedad Antes de ti, de tu voz De los días de sol Habría ocurrido lo inesperado Se habría creado de imbu Las hojas al aire Tu pelo y la nada Tu pelo y la nada Descubrirlo solo Descubrirlo solo Y tú y yo nacimos para amarnos Todo alrededor Todo alrededor es parte de mí Parte de ti Todo alrededor nos Pertenece a los dos De los días de sol Y tú y yo nacimos para amarnos Andrés Júñad Y tú Y yo ¿Cómo es posible estar atado sin saberlo y sentirlo en la piel? La verdad se esconde, lo natural se queda entre frases, entre frases ¿Cómo guardas la curiosidad y no te aferras a lo delante? La verdad se esconde, lo natural se queda entre frases, entre frases A un brazo de distancia puedo ver, bajo las campas de mi piel, lo ilustre nace A un brazo de distancia puedo ver el punto de caje Cada paso irrepetible Momentos, ganas de placer Cada palabra, cada gesto, la conciencia debe ser A un brazo de distancia puedo ver, bajo las capas de mi piel La luz ramarse A un brazo de distancia puedo ver, el punto de caje A un brazo de distancia, bajo las campas de mi piel, lo ilustre nace A un brazo de distancia, bajo las campas de mi piel A un brazo de distancia, bajo las campas de mi piel ¡That's all I really want! Antes de comenzar a despertar Pienso en no volver a equivocarme Y aquí, en la profundidad Lo que todo es y no sucederá Esperando alma Él me mandó mi animal Y tanto tiempo que se va Se va Y no estás Ni la luna Ni en más Ni en más Ni en más Ahora, mañana O el día en que dejaste de venir Más Esperando al mar Y tanto tiempo que se va, se va Y no estás ni la luna ni el mar Y tanto tiempo que se va, se va, se va Y no estás ni la luna ni el mar Y no estás ni la luna ni el mar Y no estás ni la luna ni el mar Y no estás ni la luna ni el mar Y no estás ni la luna ni el mar Y no estás ni la luna ni el mar Y no estás ni la luna ni el mar ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora sí, ahora el tema es única que tiene la voz ¿De una? Escucha Paola Quiero besarme, quiero que olvides todo antes de que llegue yo No sabes lo que siento por ti, me mueves todo el cuerpo a mí No sabes lo que siento por ti, me mueves todo el cuerpo a mí Y así te voy cariando más y más Y así te vas cariando en mí No has de ser tu única Quiero tomarte, todo me ha llevado hasta ti amor Quiero besarte, quiero que olvides todo antes de que llegue yo No sabes lo que siento por ti, me mueves todo el cuerpo a mí No sabes lo que siento por ti, me mueves todo el cuerpo a mí Y así te voy cariando más y más Y así te vas cariando más y más Y así te voy cariando más y más Te vas perdiendo Ah, no olvides todo esto Lo que somos solo queda No podía ser de otra manera la belleza la eterna No me hace sentir únicamente No me hace sentir únicamente No me hace sentir únicamente No, no, no No, no, no Ya las flores se han puesto a llorar Y el tiempo pasará ¿Quién te mintió y te dejó un mal sabor? Antes de decidir te espero que salga el sol Pero esta vez no voy a comenzar por extrañar Te quiero dejar de hablar y de pensar que pasaría así La verdad no quisiera mentir La mía siempre fue igual Si un día viene y una tarde va Y sigo sin saber si Después de ti quedaría algo más No sé si después de ti quedaría algo más No sé si después de ti quedaría algo más Esta vez no voy a comenzar por extrañar Te quiero dejar de hablar y de pensar que pasaría así Esta vez no voy a comenzar por extrañar Te quiero dejar de hablar y de pensar que pasaría así Te quiero dejar de hablar y de pensar que pasaría así Te quiero dejar de hablar y de pensar que pasaría así Te quiero dejar de hablar y de pensar que pasaría así Y de Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.